Si acaso nuestro amor de nuevo va a pasar Tú sabes que sería lo que nos pasaba Lo que hubo entre los dos no se hizo en el momento Así no te comprende, por eso no te bondo Me dijiste cuando volvete Que mi amor ya no va a ser bueno Más muriendo me marché Pero estoy aquí Caso un año he convencido Que mi amor ya no se muere Yo sin ti me ponía A ver sonidas bien, no importa que no seas bien Y si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas Que sea de aprovechar todos los minutos Después nos faltará Si no vivimos juntos Si no vivimos juntos Me dijiste cuando volvete Que mi amor ya no se muere Más muriendo me marché Yo sin ti me ponía Yo sin ti me ponía Yo sin ti me ponía Gracias por ver el video.